Santa María Amigas, amigos, paisanos de Comunicaciones LA en esta ocasión vamos a mostrarles un video de como se van llevando a cabo las posaditas que ya iniciaron a partir del día 16 de diciembre y terminan el día 24 con el nacimiento del niño Dios y en esta ocasión Comunicaciones LA pues nos dimos a la tarea de acompañar una posadita y queremos mostrárselo, esto es aquí en San Luis Zacatlán Guerrero en la Costa Chica y pues los seguimos invitando para que vengan vamos a ver el siguiente video, disfrútenlo aquí vamos a pedir posaditas en este hogar en este momento se cerró la puerta porque están pidiendo posadas yo sigo posada pues no puede andar mi esposa mala aquí no es mesón sigan adelante yo no debo abrir no sea algún tunante bueno en esta casa no le dieron posada a los peregrinos vamos a continuar aquí en esta otra casa se va a volver a pedir posadita posada para los peregrinos pues según se cuenta se dice que María y José estuvieron pidiendo posada para la Virgen María para que se pudiera aliviar y pues se pide aquí en San Luis Zacatlán en dos casas ya en la tercera es donde se recibe a los peregrinos vamos a esperar a ver donde piden posadita por aquí en alguna de estas casas seguramente es por acá que lo están hablando de acá como pueden observar amigos las puertas del hogar están cerradas por eso se pide posada y pues si abren las puertas es que le van a dar alojo a los peregrinos esto es San Luis Zacatlán son nuestras tradiciones nuestras costumbres así que vamos a esperar a ver que responden bueno pues no les abrieron así que vamos a continuar con la peregrinación o con los peregrinos para seguir pidiendo posada bueno amigos ya llegamos al hogar donde van a recibir a los peregrinos pues como ven ya está todo adornado alumbrado son parte de o es parte de nuestras tradiciones nuestras costumbres en este hermoso pueblo de San Luis Zacatlán en la costa chica de nuestro hermoso estado de Guerrero hoy esto es lo que se vive hoy esto es lo que se vive en el mes de diciembre en las fiestas decembrinas si usted no ha venido a San Luis Zacatlán pues los invitamos para que vengan y conozcan todo esto que se vive pues todos los días a partir del día 16 hasta el día 24 de diciembre pero en este momento vamos a pasar a la casa que alegrarse de día a la Virgen pura la hermosa María abranse las puertas rompanse los pelos porque va a entrar la reina del cielo porque va a entrar la reina del cielo una casa de oro quisiera tener para las posadas señor San José dentro de la tradición de las posaditas también se acostumbra pues a todos los que vienen a los que andan en las posaditas se acostumbra a darles agua fresca en este caso va a ser agua fresca de Jamaica como ven ya están preparando lo que se va a dar de agua fresca de igual manera de igual manera se dan aguinaldos se dan aguinaldos estos aguinaldos van con algo muy esencial de las fiestas navideñas que es el cacahuate el cacahuate que no puede faltar en estas fiestas navideñas estos aguinaldos son para todos los niños para todas las personas que acompañan les decía yo en el peregrinar además pues también se regalan algunas pelotas algunos juguetitos y también se quiebran se quiebran las famosas piñatas allá está ya una colgada que es la que se va a romper se va a quebrar los niños van a ser los que van a tener que romperla esas son las partes de las tradiciones o costumbres en las posaditas aquí en San Luis Zacatlán eso se está viviendo en estos días de fiesta ya en estas fiestas decembrinas 2019 acá en nuestro hermoso estado de Guerrero en la costa chica San Luis Zacatlán para hacer macizajes ¡Gracias! 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 Bueno amigos estas son las tradicionales posaditas aquí en nuestro país México, no sabemos nosotros de verdad si en otros países también se vive la misma tradición o solamente nosotros los mexicanos, si usted vive en otro lugar, en otro país, ojalá y pudiera hacernos algún comentario si también se vive en estas tradiciones de las posaditas, ya que nos gustaría conocer y saber si esto se vive a nivel mundial o solamente es en nuestro país, la verdad nosotros disfrutamos de estas fiestas navideñas, de estas fiestas decembrinas y pues esperemos que les haya gustado el video amigos y nos vemos en el próximo, hasta pronto ¡Gracias!